Música Dios, 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 Dios sea Él quien bendiga nuestras vidas, nuestros trabajos, a todas las familias de esta zona para que siempre cuente con su ayuda, su bendición, su protección. Pidamos también por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, muy especialmente por el eterno descanso de María Esther Sánchez, Julia Pascacio, María del Carmen, Porto, Juana Guerrero, Israel Gallegos, Saúl Armando Bordoñez, Jorge Ignacio González, Guadalupe Perla Orozco, Angelita Flores, José Alberto Alfaro, Juan José Cuevas, Virginia Camaño, Karen Cuevas, Héctor Serrano, Justino Servín, Eric Alejandro, López Nova, Aurelia Rivera, Antonio Rodríguez. Las condiciones los asista en sus necesidades y bendiga a sus hijos, sus trabajos, sus hogares. Pidamos también por el eterno descanso de sus difuntos para que los premie con la vida eterna y por todos nosotros para que sea Jesús sacramentado quien nos escuche en nuestras plegarias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Calle por todos sus hogares para que los bendiga, los asista, los proteja y que siempre cuenten con su ayuda. Pidamos también por sus enfermos para que les restituya su salud. Y pidamosle que por intercesión de San Francisco siempre nos escuche en nuestras plegarias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.